Yo me quiero vaciar y no me quiero arpechar Porque no doy el sentimiento que no doy El sentimiento que no me quiero vaciar Y no me quiero pechar Porque no estoy el sentimiento que no estoy El sentimiento que no te quede Ven, 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 ven Que venja, que venja, que venja, que venja, que venja, que venja, que venga, que venja Que vuelves foquest con este ritmo pa' que tú choques Si estás gozando no te me aloques Y a las mujeres que se coloquen, que vine yo Una vaina heavy pa' que prenda Yo cuando los minutos sorprenda Yo como a Jolquita te desaprenda Y esa policía no la la venda Una vaina heavy pa' que prenda Yo cuando los minutos sorprenda Yo como a Jolquita te desaprenda Y esa policía no la la venda Me haga burlo, tampoco pa' que te Usted está de granado, usted está de granado A mí no me haga burlo, tampoco pa' que te Usted está de granado, usted está de granado Yo no me quiero vaciar y no me quiero esperar Porque no estoy, el sentimiento que no estoy El sentimiento que yo me quiero vaciar Y no me quiero escuchar, porque no doy el sentimiento No doy el sentimiento Bang, 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 bang Venga, venga, venga Venga, 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 venga Vivan El frontal de oro Oye, Lino Charlton, ¿por qué? Ay, 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 jajaja 2019 mi hueterito N. J. Flow, D. J. Gotera, J. López, Negro Patria Le llegaste, dime lo que quiero V1 si tú quieres páralo ahí, páralo ahí Que ya se pegó la vaina Give me a beer Pazada al menos Gala, where you come from when Marshall come again, whoa, whoa My girl, baby go the hell, ooh, this awesome again ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver qué tal. Si la han visto esta coreografía y se la saben, perfecto. Si no, la aprendemos. Y, obviamente, la bailamos. Seguimos. Lo que pasa es que tú no sales de aquí sin probarlo. Tú quieres que te dejo lo mío pa' ti. Tú quieres que te dejo lo mío pa' ti. Tú quieres que te dejo lo mío pa' ti. Tú quieres que te dejo lo mío pa' ti. Tienes que sacar la gota. Ya la quieren dos, se mueve a dos, la traga a dos, me gusta criminal. Ya la quieren dos, se mueve a dos, la traga a dos, me gusta criminal. Ya la quieren dos, se mueve a dos, la traga a dos, me gusta criminal. Ella se la traga, se atora, atiende a la doctora, un atleta asesual. Ella lo hace de acorase junto con este loco que está retornada. Haciendo el amor en la cama, so' tu papá. Apagamos las luces, volvimos y la prendemos Tú quieres saber cómo es que nosotros lo hacemos La cama bota fuego, la cama bota falla Cuando yo le agarro el manito, tira las toallas Ese pantalón te queda bien, eso es Diesel Yo te quiero dar, bing, bing, Diesel Ese pantalón te queda bien, eso es Diesel Yo te quiero dar, bing, bing, Diesel Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tienes que sacar la bota A mí me dicen que tú te desacatas Que bebes romo y no te la resaca Que te richea y del mal que la saca Me resulta como tú, también me gusta la placa Tú pides mi cabeza en bandeja de plata Pero al eno nadie lo mata Y si me muero que te voy a confesar Porque de noche te voy a jalar por la pata Tengo mi ganta, soy un espalda Es lo que tú quieres, que ellos te palchan Tírate el paso, llegas hasta abajo Siguiente moviendo, que yo sé que tú aguantas Que yo sé que eso aguanta 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 La J, 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 la J Tiene que sacar la bota Cada vez que el dólar sube un peso, a mí me entran siete millones de pesos. ¡Eh! Así que la nota nunca se va a hacer falta en nada si estás tú. yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti tus ojos color café se apoderaron de mí muero por un beso de esos que no son amigos me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo yo quiero conocerte como nadie te conoce dime que me quieres para ponerlo en altavoces para mostrarte que yo soy tuyo las costillas me tatúo tu nombre que lo que tiene yo no sé que me mata y no sé por qué muestrame ese tacadito secreto que no se ve porque tú tú con ese tatú está pa' comerte toda todita bebé tú estás pa' comerte toda todita así estás tú así que no se falta nada así estás tú no se falta nada así estás tú no se falta nada así estás tú no 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 bebé que yo no quiero más nadie que no seas tú en mi cama baby cuando te despiertes no se falta nada bebé Levantan entonces que te vayas Solo tu boca en la que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno Y tú Va pa' comerte toda todita Así estás tú Todas están ricas Esa carita y ese tatu Así que yo no estoy nunca así No hace falta nada si estás tú Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan ricas Esa carita y ese tatu Así que la nota nunca se ve No hace falta nada si estás tú No hace falta nada Bebé Ya Te hago alejando Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada Nada si estás tú No hace falta nada No hace falta continúa I don't know Cuando te acercas Yo por despertar Fireworks en ti Este gol Es lo que sentimos Desvestirnos Higher love Al fin Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Acostado lo tomo contigo No digas de no Si yo sé que tú siempre es lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quédeme como te quiero De ser un deseo A dar el corazón Quédeme no tengas miedo A mí también Te he lastimado sin razón Quédeme te soy sincero Yo nunca he amado Tanto como voy Quédeme Vivamos el momento Vivamos el momento It's so strong Que de uno al diez Yo te doy un cien What I feel Since then Tú dices que no Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Acostado lo tomo contigo Si no digas de no Si yo sé que tú siempre es lo mismo Las libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quédeme como te quiero Te he lastimado sin razón Quédeme no tengas miedo A mí también Te he lastimado sin razón Quédeme que soy sincero Yo nunca he amado Tanto como voy Quédeme Vivamos el momento Quédeme lo matando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Y es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ya eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Y estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Pásate a mí Ok ¡Suscríbete al canal! Animarme Me quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistes, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí